Música Este es el primer torneo que jugué Ya, ese es donde Dice Municipio Progresista de Buin Torneo José Raúl Capablanca Fue el primer torneo que jugué Música Música Y Johnny Mata, nuestro notero estrella Gracias Muy adiante Música Mi nombre es Matías Pérez, tengo 19 años Y voy a jugar ahora La final de Chile ya que salí Campeón de un clasificatorio En el sur, en la Ciudad de la Unión Música En mi familia es bien Es especial porque Tengo una media hermana Y dos hermanastras Y la pareja actual de mi papá Todas las casillas se lo rodean Eso es fácil Música Música Y este por ejemplo Metro Santiago dice Música Esos eran torneos que se jugaban escolares Por ejemplo este Era de Dice primer lugar Sexta versión Copa de Jerez Metro 2009 Julio del 2009 Eran escolares por equipo Este Lo jugué yo Jugando por el Liceo de Aplicación Y le ganamos al Instituto Nacional Le ganamos la final Y después vine Y me cambié al Instituto Nacional Y gané el torneo de nuevo Esa fue como la venganza Sí, o sea Primero le ganamos al Nacional Y después yo jugué por el Nacional No estoy sintiendo No estoy sintiendo Por ejemplo Ya esta es la que gané ahora reciente Ya Esta copa que es la más grande ¿Sabes qué bola? Ahí si no hay problema Esta que es la copa más grande Aquí se me quedó una Esta es la copa más grande Yo creo que el logro que más he disfrutado Que es cuando fui campeón Sub-20 Ahí le hablo y dice Campeón Torneo Nacional Sub-20 Absoluto 2010 Copa Fundación Chilena de Jerez Santiago Abril de 2010 Sí, ahí fui campeón de Chile Sub-20 Llevaba 3 años jugando Conozco muchas personas Por ejemplo En el medio chileno Que a veces no las conozco en persona Pero las ubico de nombre Y después por ejemplo En un torneo Me las topo Y tengo la oportunidad De conocerlas en persona Ah, ahí las conocí Sí Y aquí vuelvo Bueno, ahí vamos a estar mostrando Entonces ¿Llevamos la firma? 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 ¿Llevamos la firma esta que es poderosa? Sí, ahí está ¿Tiene una? ¿Cierto? ¿Alobreo que se acerque acá? Y... Eh... No tiene mucho detalle Pero... No tiene mucho detalle Pero la... Sí, la firma La firma Es como el... Lo puedo decir La persona que más sabe de ajedrez En el mundo Sí Mi mayor auspiciador es mi papá ¿Tu papá? Sí, es como... O sea, podemos decir ¿Quién es que se pone con el lucro? Sí, es el que realiza la inversión Ahí Ya, oye ¿Cuántos años te llevo con la onda del ajedrez? Empecé a jugar torneos Y... Y... Tener las ganas de dedicarme Cuando tenía 13 años Mi primer torneo fue en Buin Ya Oye, ¿Y qué te parece que la municipalidad Haya retomado Eh... La onda del ajedrez Todos los primeros Sábados del mes Está bueno porque Cuando yo empecé a jugar ajedrez Aquí en Buin Habían... Varios niños que jugaban bien Y había igual movimiento Y... De repente desapareció todo eso Y ahora se está volviendo a retomar Han venido maestros a los torneos Y... Y... Yo no he podido participar Pero he visto que han sido buenas las actividades Ya Oye, ¿Y qué te parecería que si... Que todos los colegios implementaran Este... Este deporte en... En los colegios? Es bueno porque en Europa ya se está realizando Y demuestra que... Desarrolla muchas habilidades Como la memoria O... La resolución de problemas Ya... Oye, ¿Qué otro deporte practicas? O ¿Qué otro deporte te gusta? Me gusta harto jugar al fútbol ¿Fútbol? Sí ¿Al centro delantero? ¿Al medio? Al medio Al centro Al medio, sí ¿Y por oleas también o no? No ¿Estás solterito? Soltero, sí Todas las buinenses Así que... Bueno, así que tu papá es el mayor auspiciador Como dices tú ¿También hay alguna empresa que quiera apoyarte en esto, no? Aún no hemos podido conseguir auspicio Pues cuesta mucho ¿Hazle el llamado entonces a las empresas privadas y a las que le apoyan? Sí, un llamado a todas las empresas porque he estado seis años esforzándome con mi papá Que es el que más me ha apoyado y... Y cuesta mucho surgir en este deporte porque uno para realizar viajes o tomar clases siempre necesita... Oye, ¿En qué parte va a ser el campeonato? O sea, ¿Dónde va a ir a competir ahí? Voy a jugar en Iquique ¿En Iquique? En Iquique ¿Y esto a nivel ya llegan los mejores? Sí, yo al clasificar ya estoy dentro de los primeros doce mejores jugadores de Chile En categoría adulta ¿Cómo te viste tú ahí? ¿Te viste con hartas ganas de triunfar? Porque uno de mis sueños es participar en una olimpiada de ajedrez Y para eso hay que ser campeón de Chile absoluto Ya, oye, ¿Y te veo algún día, no sé, pues, saliendo de Chile, yendo a Europa, por ejemplo Como dices tú, que en otros colegios de Europa ya se empezó a... se empezó a implementar esto en los colegios ¿Te ves tú, por ejemplo, allá en Europa, jugando contra algunos... o los mascototos que hay, por ejemplo? Yo veo pronto un viaje a Europa Ya he salido hartas veces afuera a jugar, representando al país Y obviamente yo quiero estar dentro de los mejores del país y también de Sudamérica Ya En un viaje que realicé el año pasado ya jugué contra el mejor jugador de Perú y el mejor jugador de Argentina ¿Y cómo te fue ahí? Empaté con el... que ahora es segundo del mundo de categoría sub-18 Ya Que es un jugador muy fuerte Perdí con un... con un... con un jugador que... Oye, cuéntanos, nos contaron por ahí que estás estudiando ingeniería Sí, estoy estudiando ingeniería civil en Minas, en la Universidad de Santiago ¿Cuánto tiempo yo he estudiando? Yo, mi primer año... Ah, ya, estoy con el primer año ¿Difícil? Ahora falta el segundo año ¿Difícil? Sí, difícil, pero... ¿Nada imposible? Nada imposible Voy a jugar ahora la final de Chile ya que salí campeón de un clasificatorio en el sur, en la Ciudad de la Unión Eh... donde jugaban 150 jugadores Y alrededor de... ocho jugadores titulados Y donde logré yo también mi título de maestro, reconocido internacionalmente Bueno, yo creo que... primero soy un padre orgulloso, como muchos padres que deben existir aquí en la comuna de Wynn Eh... pero dentro de todo lo que estamos nosotros haciendo, creo que lo más valorable es no... Eh... dejar nunca, no claudicar, eh... seguir adelante, aunque muchas veces él dice que yo soy su financiista, pero muchas veces el financiista ha estado quebrado Eh... hemos tenido viajes, él a sus 14, 15 años, hemos ido viajando a Santiago sin ningún peso Y nosotros siempre hablamos el tema y decimos que algún día nos vamos a acordar de eso Y creo que hoy día también es un día para recordarlo y creo que vamos a seguir pasando muchas penurias, pero creo que el sacrificio bien los vale y vamos a seguir adelante hasta donde se pueda ¿Cuál es el trofeo que falta aquí en todo esto, eh? El Campeonato Chile absoluto de adultos ¿Y a ese a dónde vais a ir ahora a Quique? A Quique, sí Oye, y Quique y... ¿En qué te va a ir en avión? En avión, sí, en avión O sea, todo financiado por la organización Todo financiado por la organización Que soy el jugador invitado Oye, qué bueno, te deseamos lo mejor, así que el municipio te va a estar apoyando ahí Sí Ah, el alcalde... Sí, yo... Sabemos que te puso en el Facebook ahí que te va a apoyar, así que... Sí, gracias por eso ¿Qué esperáis de eso? ¿Que haya cualquier apoyo en la municipal? Sí, yo espero que haya apoyo y... Yo creo que va a haber apoyo, o sea... Eh... tengo hartas ambiciones para este año y... Y necesito el apoyo, en verdad Eso es lo más importante Ya, Matías, muchas gracias por esta nota y esperamos que te vea súper bien allá en Iquique, ¿eh? Ya, sí, yo voy a hacer todo mi esfuerzo por ser campeón Y después volver a win aquí con la Copa de Campeón de Chile adulto Ya, despídete ahí de la cámara de la televisión winense Un saludo a todos los habitantes de la comuna de winense y que se interesen por el ajedrez, que es una linda actividad Sí, yo quería dar las gracias también al alcalde que... Lo que vi en su página de Facebook, que se comprometía a apoyarme en las actividades que yo me propusiera Bueno, nuestro alcalde te va a estar apoyando, de hecho, esperamos que lo haga y que te vaya súper bien allá en Iquique Sí, eso ahora viene más preparación todavía porque quiero ser campeón de Chile adulto Sí, eso ahora viene más preparación todavía con la crisis de la Universidad del Vlado ¡Gracias!